En el marco del Día Mundial de la Concientización sobre Autismo, las citas este domingo 2 de abril en punto de las 8 de la mañana en la Plaza Cívica Benito Juárez, ubicada en el nuevo Palacio Municipal. Al respecto, la fundadora y presidenta de la Fundación y Centro Especializado en Autismo, Codomo Playa del Carmen, Damaris Menes, dijo que se espera la participación de la ciudadanía en general. En esta sexta edición de la rodada deberán asistir con playera azul, que es el color que representa al autismo. Conmemoración al Día Mundial del Autismo, que es el domingo 2 de abril. Estamos preparando nuestra tradicional ya rodada por el autismo, que ya tenemos seis años haciendo esta rodada por el autismo, que es una rodada muy familiar, una rodada muy inclusiva, donde van a participar nuestros niños con autismo, las familias de Codomo, de la Fundación. Y pues queremos invitarlos a todos, a toda la sociedad de Playa del Carmen, que nos acompañen este 2 de abril a las 8 de la mañana en el nuevo Palacio Municipal, en Explanada Benito Juárez. Traigan una playera azul, que el azul es el color que representa al autismo. Y pues bueno, estamos muy felices porque esta es nuestra rodada número 6. También contamos con el apoyo de Biciplaya, como todos los años. Nos apoyan ellos con bicicleta, nos donan bicicletas, también dan todo el acceso para que la gente que no tenga su bicicleta la pueda rentar ahí. A lo anterior añadió que se trata de la sexta edición de la rodada, sin embargo, la fundación ya lleva nueve años de haber sido creada y pese a que es el primer centro de autismo en toda la entidad en general, ha tenido muy buena respuesta por parte de la ciudadanía y sociedad en general. Pues ya tenemos nueve años con la fundación Podomo, ya venimos trabajando durante estos nueve años picando piedra porque somos el primer centro de autismo en todo el estado de Quintana Roo. Entonces hemos hecho un trabajo de conciencia hacia la sociedad de Playa del Carmen, hacia los maestros, a los padres de familia. Ahora sí que hemos tenido muy buena respuesta por parte de la sociedad, por parte de ustedes los periodistas, porque yo sé que lo que hacen este día y venir aquí es un trabajo que lo hacen por amor, porque son también unas personas inclusivas y pues necesitamos de todos ustedes, ¿no? En Podomo nosotros trabajamos lo que son las terapias, terapias de lenguaje, ocupacional, sensorial. Trabajamos principalmente con los papás, para poder superar y pasar esta etapa de duelo cuando nos dicen tienes un hijo con discapacidad o tienes un hijo con cierta condición. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.